Hola amigos, este es el sexto video de esta video serie para principiantes y en este video vamos a estar realizando las manos de nuestra minifigura y si ustedes no tienen este modelo de los tutoriales anteriores, les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo puedan descargar entonces lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar nuestro objeto y entrar en el modo de edición y vamos a seleccionar la cara del brazo y vamos a entrar en el modo de wireframe para que lo podamos ver en modo transparente después dando clic derecho le podemos dar en insert faces que va a insertar una cara y la podemos ajustar a donde nosotros necesitemos que sea el grosor del brazo que en este caso es ahí y si nos vamos a la vista lateral también nos podemos ayudar ahora vamos a extruir el brazo y vamos a asegurarnos de que pase de esta manera y ahora el siguiente paso va a ser crear la mano que como no hay una manera muy fácil de hacerlo a partir de donde nosotros estamos podemos agregar un nuevo objeto dando el comando shift a y vamos a agregar un cilindro un cylinder y entrando en el modo de edición porque acordémonos que en el modo de objeto se mueve el origen y para hacer el mirror luego marca error entonces lo que podemos hacer en el modo de edición es escalarlo y moverlo teniéndolo todo seleccionado y con la vista lateral también nos podemos ayudar bastante entonces utilizando los comandos de rotar, mover y escalar lo vamos a ir ajustando hasta que nosotros tengamos el resultado que nosotros queremos ahora una vez que ya esté alineado del lado derecho como estamos en este caso tenemos que checar que de enfrente también coincida y en este caso lo tenemos que mover en el eje x o escalar en el eje x para que no arruine lo que está pasando en el lado derecho entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a escalar ligeramente en el eje x y así ya es como está coincidiendo bastante bien ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a crear el orificio que tiene aquí adentro el único problema es de que también no podemos hacer un insert faces porque no podemos crear un hoyo entonces podemos crear un objeto por separado utilizando este shift de para crear un duplicado y lo podemos escalar pero en modo de edición igual y este lo vamos a crear un poco en el eje x y así ya coincide bien en el frente y en el costado vemos que no entonces lo que podemos hacer es seleccionar todos estos puntos y extruirlo con el comando de e para que nos aseguremos de que pase toda la figura una vez que ya hayamos completado con ese paso lo que vamos a hacer es de que vamos a seleccionar todas estas caras que son las que nosotros necesitamos hasta acá y nos tenemos que asegurar que no hayamos seleccionado nada de más y después lo podemos extruir y ahí vemos de que no nos salió bien porque se fue chueco y se tiene que ir bien derecho entonces tenemos que seleccionar a partir de ahí y ya volvemos a echar un vistazo a que todo esté bien y ahora si cuando lo extruimos vemos que lo recorta bien cuando entramos en el modo sólido vemos que todo coincide bien entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a unir esta mano al cuerpo entonces lo vamos a hacer con un modificador entonces vamos a darle en Add Modifier y le vamos a dar en Boolean después aquí le vamos a dar en Unión para que lo une y vamos a seleccionar este objeto ahora se ve un poco feo por el Shade Smooth ahorita lo vamos a corregir primero vamos a aplicar el modificador y vamos a borrar la copia que nos hace y lo podemos borrar con Suprimir o con X ya después el que ya nos va quedando lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir en Shade Flat y después otra vez en Shade Smooth y aquí en el panel de propiedades le vamos a dar en Auto Smooth y así ya está voy a ocultar este con este H para ver si todo esté bien ok para volverlo a aparecer es con Alt H y vamos a repetir lo mismo con un Boolean de diferencia para crear este orificio entonces vamos a seleccionar este objeto le vamos a dar Boolean y diferencia y vamos a seleccionar este cilindro que nosotros creamos y vamos a dar a aplicar vamos a borrar y así ya tenemos el corte muy bien ahora el siguiente paso va a ser crear el corte de aquí del costado que nosotros podemos ver en la imagen de referencia lo primero que vamos a hacer es de que vamos a crear un nuevo plano vamos a utilizar un plano y lo que vamos a hacer de la vista lateral y en Wireframe lo vamos a escalar y lo vamos a mover acá después en la vista frontal lo vamos a mover en el eje X y así asegurándonos que pase esta parte del objeto y entrando en Edit Mode lo que vamos a hacer es de que vamos a seleccionar estos puntos y lo vamos a acomodar acá y vamos a ir básicamente como recortando con Extrudes entonces lo vamos a ir extruyendo con el comando que es E y así vamos a ir avanzando por todo el borde muy bien y ahora si estamos en el modo sólido vemos de que ya quedó bien ahora nada más nos tenemos que asegurar que no esté tocando con este borde para que no vaya a recortar parte de acá y vamos a aplicar otra vez un modificador Boolean pero el único problema que tenemos es de que tenemos estas piezas aquí volando y queremos que esto cubra todo entonces lo que podemos hacer es agregar un modificador de Solidify que le va a agregar un grosor y en este caso también le tenemos que aplicar la escala con Control A, Scale ya vemos que ya se hizo más gruesa y nada más nos tenemos que asegurar que cubra todo ya, ahora si le vamos a dar a aplicar y vamos a agregar el Boolean le vamos a dar diferencia y vamos a seleccionar este objeto bueno, aunque lo tenemos que hacer al revés tenemos que seleccionar este objeto y darle Boolean, diferencia y vamos a seleccionar el plano que nosotros creamos y le vamos a dar a aplicar ahora si, ya si borramos este objeto vemos que ya lo recortó bien ahora tenemos que hacer lo mismo pero del lado derecho para hacerle como el duplicado lo que podemos hacer es entrar en Edit Mode seleccionar todo y darle aquí en Mesh y Symmetrize y ahora aquí nada más le tenemos que cambiar la dirección este, de más x a menos x y ya está de esta manera ya hemos terminado entonces espero que les haya gustado mucho este video y que les haya salido y los veo en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!